El turismo y la hospitalidad. Conducción y dirección, Cristina Castro. Corresponsal en Europa, Pía Castro 11.000. Con conducción, Mime Castro. Con conducción, Mime Castro. A auspicia en este programa. Conocer Europa Central. Salida grupal acompañada desde Buenos Aires. Próximas salidas, 19 de mayo y 1 de septiembre de 2017. Disfrute de un viaje con pausa y guías experimentados. 18 días con media pensión en hoteles 4 estrellas. Visitamos Praga, Viena, Budapest, Cracovia, Roaclav y Varsovia. Extensión opcional a Alemania del Norte. Visitando Berlín y Hamburgo. Organiza Julio César Bexiu. Consulte a su agente de viajes o en Turismo Pecón al 4-324-4400. www.bexiu-pecón.com.ar Avenida Corrientes, 880 piso 10. Concertar entrevista previamente. Sanseferino Hotel y Spa abre sus puertas para invitarnos a entrar y celebrar desde aquí el inicio del nuevo año. Una cena de gala con show te espera para comenzar 2017 con energía y prosperidad. Fuegos artificiales sobre el lago y la capilla para que tus deseos se cumplan. Inspiración, encanto, distinción, calidad y seguridad en un lugar mágico. Hacé ya la reserva llamando al 02323 441 500 o por mail ventas arroba sanseferinohotelespa.com.ar Visítanos en la web www.sanseferinohotelespa.com.ar Transforme su fin de año en una experiencia inolvidable. En Costondo Sanchiño, viva la magia de la Navidad con la llegada de Papá Noel, espectáculos navideños y mucho más. Todo con el confort del All Inclusive. Y el año nuevo empezará con mucha más energía y alegría a la orilla del mar. Aproveche uno de los destinos de playa más buscados del país y venga a vivir momentos que quedarán para siempre en los recuerdos de toda su familia. Con motivo de la celebración de los 25 años del programa, Costondo Sanchiño honra a la audiencia con un premio hacia Florianópolis Brasil. Tres noches de alojamiento para dos personas en habitación estándar VIP Inclusive para ser utilizado entre el 1 de marzo y el 18 de diciembre de 2017. Gracias Costondo Sanchiño por acompañarnos con este magnífico premio. La señora Cristina Castro se viste en Satia. Los invitamos a que se unan a nosotros en este constante ir y venir de paisajes. Sí, vamos ahora camino a Antalya. Nuestra meta es la ciudad de Cide, que significa Granada y nos remite a paisajes llenos de luz y color. Esta fruta roja, poderosa, potente, anuncia la bravura de su gente que soportando tantas invasiones, hoy sale a Irosa convocando a visitantes del mundo atraídos por su belleza. Luego Alania, cunas de amor de Cleopatra y Marco Antonio. Otro capítulo de un viaje que los deslumbrará. Y ustedes no saben el placer que me da decirles bienvenidos hoy a Turquía. A esta Antalya magnífica, a esta Belek especialmente distinguidísima porque tiene alrededor de ella estos hoteles que son únicos en el mundo. Créanme amigos que estos Gloria Hoteles, ubicados acá muy cerquita, a cinco minutos de lo que es la ciudad de Belek. Pero en sí esta es una ciudad porque posee tres hoteles maravillosos que son el Hotel Verde, el Hotel Serenity que es maravilloso y ahora nosotros nos encontramos en el House de Golf. Esto que realmente tiene tantísimas, tantísimas posibilidades para el golfista en alojarse, en disfrutar. Yo quiero decirles a ustedes, confesarles realmente a ustedes lo que significa venir a pasear a Turquía. Todo se reúne en estos Gloria Hoteles que, como les digo, son tres a cual mejores. Es muy hermoso todo lo que uno puede estar viendo así a los alrededores. Inclusive llegar los argentinos que a veces piensan, bueno, Turquía está tan lejos. Hacer Turquía, quedarse en la magnífica Estambul, ir a Capadocia, poder conocer toda esa área maravillosa de lo que son esa historia que contiene como Éfeso, como Troya. Pero no pueden dejar de correrse y de ir hacia el lado del Mediterráneo. Llegar a la Riviera Turca les puedo asegurar que se van a sorprender porque por eso estamos aquí, porque no tan solo queríamos mostrar un concepto tan exclusivo, tan especial de hotelería, sino llevarlos después a la ciudad de Cide, a la ciudad de Alania, donde, bueno, la historia viva se registra en ese sitio. Porque se dice que Marco Antonio y Cleopatra pasaron allí su luna de miel. Por eso todo esto va a estar reunido en estos programas que haremos para ustedes y yo quiero mostrarles todo lo que significa el confort con palabras mayores. Porque, bueno, uno queda sorprendida, no tan solo por lo que nos ofrecen, sino la cordialidad, la afabilidad, la hospitalidad de su gente. La gastronomía con tantísimos y tantísimos restaurantes, todo el mundo, porque tenemos variedad absoluta desde China, Vietnamita, Italiana, en fin, todo lo que internacionalmente es conocido lo van a poder encontrar acá en estos hoteles Gloria. Porque otro capítulo aparte es la posibilidad de que los niños disfruten este sitio. Está pensado, diagramado específicamente para ellos. Todo lo que son los kit clubs con diferentes opciones de disfrute, lo que es su playa, una playa que uno no puede imaginar el colorido de estas aguas del Mediterráneo, la posibilidad de hacer todos los deportes acuáticos. Los niños acá realmente se sienten felices. Por eso este concepto turco de amar a la familia y descongregarlos en un mismo sitio, de decir sean bienvenidos latinoamericanos, argentinos especialmente, estamos abriendo para ustedes la posibilidad de que disfruten este sitio y lo recomiendo de todo corazón. Amigos, a disfrutar de este paraíso que después nos vemos en otra ciudad de Turquía. Les proponemos ahora que ingresemos juntos a un mundo de bienestar. Goce y disfrute inimaginables. Manzara, palabra turca que significa vista, es la clave de tanta belleza reunida en un mismo lugar. Los turcos le dan una importancia singular a esta palabra que muestra siempre escenarios paradisíacos, como si al recibirnos nos dijeran llénense los ojos de nuestra cultura, de nuestra manera de agasajar, de hacerlos partícipes de nuestra hospitalidad. Y el grupo de hoteles Gloria cumple con esta premisa. A mano llena se ofrecen confort y calidad, que anudados a los placeres turcos, como su famoso jamán, la variada y excelente gastronomía, los innumerables lugares de recreación y sus luminosas playas de arenas interminables, circundadas siempre de confort, que hace soñar en las mil y una noches, son los condimentos de una estadía memorable. Continuamos disfrutando la Riviera Turca, aquí en la pequeña ciudad de Bele, que es dentro de uno de los mejores resorts que hay realmente en Turquía. Estamos hablando del complejo de Gloria, que tiene tres distintos hoteles, ya vamos a hablar un poco sobre la diferencia que hay en estos hoteles, con Ebru Öztürk, que es un poco la cara de lo que es el departamento de ventas de Gloria. Ebru, muchas gracias por asistirnos, muchas gracias por tomar un poco de tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. No, gracias por estar grabando. Muchas gracias. Hacíamos grabando el concepto de Gloria, y estamos muy contentos. Muy feliz de tenerlos aquí, porque ahora necesitamos una explicación de esas cosas que hemos disfrutado durante estos días. Vamos a empezar con lo que es Gloria, y por qué es Gloria tan famosa. Gloria es una familia de la familia, de la Oes Altenholding Group. Tenemos en total tres resorts situados en Belek, todos los que están cerca de los demás, y es un servicio de 5 star y luchadoras. service here but it's a family product and we try to keep all our guests like a family member so this is the special thing at Gloria. Yes and I mean it's one of the most famous I would say resorts in the whole of Turkey no going away from the Turkish Riviera. Thank you so much. Let's talk about these three different hotels because you have Gloria Golf, you have Gloria Serenity where we are here with this beautiful swimming pool behind and Gloria Verde. So tell me about the difference between the three of them. So the first product of the Gloria Hotels and Resorts chain was Gloria Golf Resort. The Gloria Golf Resort was open in 1997. It was the first hotel in this region you can say and also the first hotel of the Gloria Hotels. It's just a product for everyone. You can find a really huge children's product inside. It's amazing for the children. It's a paradise. It is. It is a real small paradise for them with the Gogi Kids Club where you can leave your children for the whole day with the Gogi Fun Jungle where you can just do fun climbing for the children and you can entertain all the ages over there. Las familias se encuentran en los hoteles Gloria Golf, Serenity y Verde, el lugar ideal para que los niños disfruten las variadas actividades pensadas para ellos. El Kids Club, Aquapark e Incontables Piscinas resultan lugares de recreación para cada edad. El Kids Club, Aquapark e Incontables Piscinas resultan lugares de recreación para cada edad. El Kids Club, Aquapark e Incontables Piscinas Thank you very much. Thank you for coming again. Yes. And, para ustedes, bueno, les presentamos uno de los, quizás, conceptos más interesantes que hay en Turquía, en la Riviera Turca, que es el concepto de los resorts de Gloria con tres diferentes hoteles. Es una cosa realmente maravillosa para familias, para gente que, por ejemplo, se va de luna de miel, que también es un concepto muy, pero muy bueno. Y toda la gente que está buscando cultura en Turquía porque es una excelente posibilidad de, por ejemplo, viajar desde Buenos Aires, vía San Pablo con Turkish Airlines, que viaja directo a Estambul. En Estambul, pasarse unos días con toda la cultura que ofrece esta mega metrópolis, ir quizás a Cappadocia, hacer más cultura en el centro de Anatolia y pasarse los últimos días en esta Riviera Turca, que realmente tiene las mejores playas, los mejores hoteles de toda la región. Y, bueno, nosotros mostrándoles un poco todo lo que hay para ver para que puedan disfrutar en algún momento y vengan personalmente aquí a la Riviera Turca. Avril, muchas gracias de nuevo. Gracias por venir. Al caer la noche, su importante arena viste sus mejores galas y desfilan sobre sus tablas destacadas figuras de nivel internacional. Famosas compañías animan cada noche con diversas actuaciones. Luminarias del mundo se congregan para deleitar a grandes y chicos. La Cur Ushuaia Resort y Spa, emplazado sobre un balcón dentro de la Reserva Natural Cerro Alarquén, ofrece pistas privilegiadas de la ciudad de Ushuaia en la mítica Tierra del Fuego. Cuenta con 72 habitaciones y suites equipadas con la última tecnología y vistas a la bahía, la ciudad y los valles. Para Reservas, comunicarse a los teléfonos 029-01-442-901 o 011-4781-4777. Reservas, arroba aracur.com o visítenos en la web www.aracur.com. Conocer Escandinavia. Salida grupal acompañada desde Buenos Aires. Próxima salida 6 de julio. Disfrute de un viaje con pausa y guías experimentados. 18 días con media pensión en 4 estrellas. Visitamos Copenhague, Cristianzán, Loftus, Pergen, Oslo, Estocolmo y Helsinki. Extensión opcional a Rusia. Organiza Julio César Bexiu. Consulte a su agente de viajes o en Turismo PECOM al 4-324-4400. www.bexiu-pecom.com.ar Avenida Corrientes, 880, piso 10. Concertar entrevista previamente. Con motivo de la celebración de los 25 años de nuestro programa, la firma Bexiu-pecom honra a la audiencia con un premio hacia París. Son cuatro noches de estadía en base doble en hotel 4 estrellas con desayuno incluido a utilizar entre mayo y septiembre de 2017. Gracias Bexiu-pecom por acompañarnos con este magnífico premio. Entra en www.facebook.com barra turismo y hospitalidad para conocer todos los detalles. Para decorar tu casa, Living Luján te ofrece una variedad completa en mobiliario, objetos decorativos, velas, almohadones, mantelería, arreglos florales. Un multiespacio donde todo se combina para ambientar la casa de tus sueños. Originalidad y creatividad te esperan en el kilómetro 67 de la colectora Luján. Vení al Carnaval de Gualeguaychú, el Carnaval del País. 14, 21 y 28 de enero, 4, 11, 18, 25 y 26 de febrero. Vení, te vas a sorprender, te vas a divertir, te vas a enamorar. Reserva tu entrada en carnavaldelpaís.com.ar Invita a Schneider, sponsor oficial del Carnaval de Gualeguaychú. A Schneider, sponsor oficial del Carnaval de Gualeguaychú. Alania Alania está localizada en el Golfo de Antalya, entre los montes Tauro al norte y el mar Mediterráneo al sur, haciendo parte de la llamada Rivera Turca y ocupando aproximadamente 70 kilómetros de costa. Es una ciudad costera y sitio de veraneo a 120 kilómetros de la ciudad de Antalya, en la región mediterránea de Turquía. Debido a su ubicación estratégica sobre una pequeña península en el mar Mediterráneo, a los pies de los montes Tauros, desde tiempos inmemoriales, Alania ha sido un punto de interés de numerosos imperios del Mediterráneo. Bienvenidos a la Rivera Turca, bienvenidos al sur de Turquía, bienvenidos a uno de los lugares quizás más cálidos en toda Europa, donde la gente puede hacer vacaciones durante todo el año. Estamos casi a finales de octubre y la gente sigue de vacaciones aquí, en esta ciudad. Que les queremos mostrar un poco cómo es la vida en el sur de Turquía, en esta ciudad llamada Alania. Detrás nuestro tenemos uno de los símbolos quizás más importantes de la ciudad, con estas playas, con las montañas. Es una ciudad, una de las más importantes en la Riviera Turca, muy cerca de lo que es el aeropuerto central de Antalya, que es el aeropuerto que uno necesita para llegar a trasladarse aquí a la Riviera Turca, a solamente 130 kilómetros de Antalya. Alania es un lugar donde uno puede encontrar de todo, desde turismo all inclusive, que a los europeos naturalmente les encanta, hasta el turismo realmente autóctono, porque claro, Alania es una de las ciudades más antiguas de la Riviera Turca. Estamos hablando de miles y miles de años de antigüedad, por eso nosotros nos dedicamos también a descubrir estos pequeños rincones, esta pequeña cosa auténtica que todavía tiene Alania, con sus pequeños hoteles boutique y por supuesto naturalmente, los all inclusive y el turismo masivo que no deja de ser excelente. Como ya les digo, la Riviera Turca es uno de los centros más importantes para el europeo para irse de vacaciones y no se olviden que esta también es la Ruta de la Seda, o sea que hay mucha historia para contar. ¡Bienvenidos a la Riviera Turca! En el plano político, Alania alcanzó una gran relevancia durante la Edad Media debido al sultanato de Rum, bajo el reinado de Aladín Keikubad, de quien la ciudad toma su nombre. Muchas de las principales edificaciones de la ciudad fueron realizadas bajo su gobierno, como la Torre Roja, los Astilleros y el Castillo de Alania. La planicie de Panfilia, entre el mar y las montañas, es un ejemplo aislado de bosque mediterráneo oriental, constituido principalmente por cedro del Líbano, matorrales de hoja peregne, higueras y el pino negro. Las partes occidental y oriental de Alania están divididas por una península rocosa que constituye una de las características distintivas de la ciudad. El puerto, gran parte del centro y la playa de Keikubad se ubican al este de la península. El puerto, gran parte del centro y la playa de Keikubad se ubican al este de la península. El puerto, gran parte del centro y la playa de Keikubad se ubican al este de la península. Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Naraba? ¿Naraba? ¡Argentina! ¡Maradona! 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 Nos está diciendo que todas las especialidades de las recetas de los postres turcos y de las golosinas turcas, todo hecho orgánico y de la familia de él que tiene mucha tradición en Alanya. ¡Argentina! ¡Argentina, de verdad! ¡Argentina! ¡Argentina! ¿De enero en estas habitaciones? ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Gracias por ver el video! La playa de Damlatas, famosa por sus grutas goteantes y la playa de Cleopatra se encuentran al oeste. Se cree que el nombre de esa playa se origina de la posibilidad de que la reina Ptolemaica haya visitado el lugar, o porque la playa formó parte de la dote que Marco Antonio le ofreció, o tal vez, como dicen los escritos de papeles amarillentos, que Cleopatra y Marco Antonio supieron del elixir del amor, acunados por el mar sereno del Mediterráneo, y que fueron felices en Alanya. Continuamos disfrutando la Riviera Turca en una de las ciudades más importantes de esta riviera, llamada Alanya, que combina un poco la zona de las mejores playas del Mediterráneo, playas realmente amplias donde uno puede disfrutar, caminar, con aguas cristalinas. Y también les queremos comentar que Alanya es conocida por ser la cuna de la civilización. Acá no solamente se puede combinar el turismo del all-inclusive o el turismo europeo, que se ve muchísimo en toda esta zona, con playas, sino tenemos una serie de lugares históricos, lugares con ruinas que realmente uno puede disfrutar. La zona donde estamos ahora es la playa de Cleopatra. Para que ustedes vean cuánta historia tiene toda esta zona, que era antiguamente conocida como el Camino de la Sede. Acá hay una influencia bizantina, acá hay una influencia romana, acá hay una influencia otomana, o sea que no solamente uno se puede quedar un poco disfrutando el sol y la playa, sino hacer algo por la cultura y volver a recordar lo que uno aprendió en los libros de historia en la escuela. Y la playa de Cleopatra es conocida porque dicen que aquí se solía bañar Cleopatra y que los mejores momentos de romance entre Marco Antonio y Cleopatra fue aquí, en la zona de Alanya, en la Riviera Turca. Así que los dejamos con este monumentalismo que tienen las montañas, las playas, el agua cristalina y toda la cultura que la Riviera Turca puede ofrecer. Así que quédense con nosotros y disfruten algo que es poco visto en Turquía y que es ese maravilloso Mediterráneo. La avenida principal, llamada Ataturra, Urk Bulbari, corre paralela al mar y divide la parte sur más turística de la parte norte más tradicional que se extiende hasta las montañas. Visitan anualmente esta pintoresca ciudad un millón cien mil turistas que distendidos gozan de la vida. Ese eterno interrogante del viajero que quiere aprender de las cosas el secreto recóndito de la existencia. Y hemos querido hacer una pequeña pausa en la parte más antigua de la ciudad de Alanya, en la Riviera Turca, para mostrarles un poco cómo vive la gente y un poco para mostrarles el flair de lo que es esta ciudad, que es una de las ciudades más antiguas de la Riviera Turca. Con un café turco, con unas tartas, con unas cosas ricas para comer y como ya les dije, en un hotel boutique que tiene solamente 11 habitaciones y que muestra un poco lo que es la esencia de esta ciudad, con Hussein Baraner, que es el experto número uno de toda esta región. Hussein, I'm going to talk in English. We just had lunch and we stopped here to enjoy a little bit the flair of the old part of Alanya with this excellent Turkish coffee that you are drinking. Do you drink it with sugar? Without sugar? Medium. Medium sugar. Okay, because it's very important for the Turkish people. Tell me, how do you drink the coffee, for example? Mostly medium sugar. You can order it without sugar. Yes. Few, less sugar. Yes. Medium sugar or with sugar. So this is always asked to you. When you order that, the first thing is the waiter asks you, how do you want it? Hussein, you are living in a place that most of the people come for holidays. So tell me about the flair of living in this region to the South American people. The main understanding of Turkish flair is to be happy, first of all. This is very important because Turks really take it very serious to be happy and to reach that feeling they do a lot. I mean, also historically we have. So people work a little bit, mostly in Alanya they work in tourism or they work in restaurants or they are somehow involved in tourism. As we have seen together, there are a lot of antique boats with which you can make a little sea travel. So mostly people work and then they somehow come to their own houses like this and make siesta, Turkish style, which means sleep a little bit, eat very well and have this coffee. Excellent. And the view, of course. Without view, Turks cannot live. There is a wonderful Turkish word for the view. Yeah, manzara. Manzara. It's a wonderful world that when you go to Turkey, everybody is offering you. It's like a very special thing to enjoy the manzara. Yes, that's why you cannot sell a house without a balcony. Balcony is a must. So Turks are mostly, even more living on the balcony than in the inside the house. So Hussein, drinking this Turkish coffee, what is our manzara here? Yeah, the manzara is, maybe we can call the owner of this very nice Villa Turka boutique hotel. Yes, he is also very good at languages, he should tell us. Cem Bey, sen anlat, gel buraya. Ayri, geç oturma, olsun. Cem, thank you very much for inviting us here to the Villa Turka. Hussein, baronair, said that this is a place that we have to really visit because it's very, another very nice word, very authentic in Alanya. A boutique hotel of 11 rooms, family business. What is the manzara that we are enjoying here, the view? What makes this panorama so special? As you can see, the mountains lie parallel to the seaside and they just rise from the sea like a cliff. Holding the cold weather on the outskirts of the city while maintaining the warm weather on the coastline. This is the only banana producing region in Turkey. Because you know, banana is a tropical fruit. Yes, and it's like a flower. It's not like a tree. They grow every year. They get burned and die. Subjected to cold weather, it just dies. So here, as you can see, this special tropical microclimate makes the banana possible to grow. Okay. And this is why people can spend so much time in the summertime. Like six months, seven months, eight months of hot weather where they can swim. It's wonderful. This is the longest season in Turkey. And I know that most of the Europeans love to come to the Riviera Turca or Turkish Riviera because of what you are saying. Because in the most of Europe, it's cold and you can like run away to the wonderful weather. They also come to this beautiful hotel that you have. You know, family business, 11 rooms. Tell me a little bit because it's made of with a lot of taste. It's like very old-fashioned style. Yeah, yeah. This mansion, actually, is more than 200 years old. When we took it, it was almost in ruins. This is actually the oldest neighborhood in Alanya. More than a thousand years of history lives here. But it was sort of left on its own for so many years. And for the last 10 years, there was a movement of restoration. And people started buying homes, restoring it. Either living here or turning into a business so that other people can come and see here. So, Villa Turca was open two years ago with this mindset. Yes. So, there are strict rules governing the restoration of this area. Everyone, if you want to restore a house, it's as if you don't own the house. But you're just the caretaker, you know, the government, actually. You have the papers. This is obviously yours, but you cannot do anything that is against its nature. Okay. So, we just did what we did was to refresh and return it to its original glory, let's say. What kind of people love to stay in these very authentic little boutique hotels? Well, our guests are a bit different from the usual guests of Alanya. Our guests don't want to lay on the beach all the time and just have all inclusive food. They want to go out and see what the Turkish people are doing. So, that's what we try to provide with the local cuisine, the local houses, the local architecture. And even we have a little local garden so that they see how we live. And we are living because we are operating this as a family business. They can see how we live and our neighbors live. They interact with people. So, this provides a unique window into the Turkish lifestyle. Very nice to explain. Thank you very much, Cem. And also a lot of success for the next season because this season is slowly, slowly finishing, right? Yes, it's only slowly finishing. Hüseyin, thank you very much for bringing us the lifestyle also and the Turkish way of living in this little spot of Alanya. And we will continue our trip. Ok. Gracias por estar con nosotros. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. En este marco de belleza absoluta Vamos en busca de uno de los mejores chefs de Turquía Estamos en el campo de golf El campo de golf más conocido y reconocido de la ribera turca Que pertenece al complejo de Gloria Y está con nosotros para presentar un típico menú turco Quien el personaje quizás más conocido también De todo lo que son los tres hoteles de Gloria Porque es el chef de cuisine El máximo chef de cuisine Fahir Telli Si puedo decir Bienvenidos a Turismo y la Hospitalidad Nuestro programa a Sudamérica ¿Qué son las palabras que dices Quizás en turquía Para decir bienvenidos a las personas de Sudamérica ¿Cómo dirías eso en turquía? Bienvenidos a Turquía Bienvenidos a Gloría Bienvenidos a Herbalía Gracias por ver el día De nuestra posición Queremos agradecerles a usted Porque ha sido un tiempo Hace mucho tiempo que tuvimos Tanto lo abierto Realmente Tanto lo abierto Tanto lo abierto Excelente y estás haciendo un gran trabajo, y tu equipo. Muchas gracias. ¿Qué preparasteis para nosotros? Porque creo que has elegido algo que está muy cerca de la cocina turística, ¿verdad? A la cocina turística. Sí. Ahora es el abierto en el mundo, en la cocina. Ahora y juntos en Sudáfrica y en el mundo. Y la cocina turística es muy tradicional y ahora es muy famoso. Es muy pequeño, pero con muchas diferentes alimentos. Perfecto. Por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? Esto es artichoke y aubergines. Y este yogurto con garlico y las espacias. Este es muy viejo. Es especial. El choc, el muro, el walnuts, los huesos. Y las huesos. Y las huesos. Y no es espinata. No es espinata. Y en el mar. Y en el mar. Ah, son algas. Sí, en el mar. La mar. La mar. La mar. La mar. La mar. Loja. artichokal, noose puri, sesam oil, bacon, pero turkish, no pork, rind, y hay salada fresca cada vez. Cada vez, así que la gente comenta juntos. Con salada. Sí, sí. Pero esto sería el principio de cómo la gente comenta turkish, los apetizadores, los mesitos. Sí, sí, y Emunimo y poema. Y poema, que es la la vaca nacional de las niñas. ¿No me sientes 酵 enynego?역. ¿Cómo te decías?Y lo escuchando, con caneta? Entonces lo escuchas. ¿Qué más de más rápidas te explicas? supporters luego tiene el café, mis y la suite y la baclava turkese pero espera, porque estás demasiado rápido para mí esto es lokum esto es delicioso, esto es riquísimo esto es el turkese delito el turkese delito el turkese delito que es lo que es por ejemplo el suga el honey y en la parte de la pistaca sí, sí y quizás es valnus todo lo que hace es muy pequeño es para el café y con el café juntos es maravilloso es maravilloso pero espera, porque lo que las personas en Sudamérica no saben es que cuando vas a comer el café te preguntan es diferente el agua fría está haciendo juntos el café fría el agua fría y juntos es un fuego muy lentamente no es muy rápido no es maschino solo es armado todo es armado no es fábrica no, por supuesto lo sé pero una cosa porque cuando vas a comer el café en Turquía te preguntan suga medio suga no suga no suga esto es bueno creo que puedes probar Fahir, hay algo pero cuando hablamos por ejemplo la cocina otoman ¿qué es la cocina otoman? porque todos en Turquía dicen la cocina otoman la cocina otoman la cocina otoman es diferente la cocina otoman es que la cocina la cocina es muy larga la tradición la cocina otoman no solo la cocina armenia grega la cocina todo todo está juntos una gran cultura mezcla y armenia es una buena cocina y grega tenemos mucha armenia en Sudamérica es por eso es una cocina excelente es una buena cocina ¿qué vas a comer en casa? es muy difícil mi esposa es una buena cocina es la cocina es la verdad es muy difícil no es más que yo es mejor que yo ¿qué cocina? ¿qué cocina? en la cocina mi padre también cocina mi padre también cocina mi padre también cocina mi hijo también cocina en la cocina las 4 generaciones juntos la cocina no trabaja solo la esposa Fahir Telli muchas gracias muchas gracias por esta tradición turca para la alma y como dije las mejores manos con la gastronomía muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias y acá tenemos una gran mezcla que es el golf para disfrutar y la cocina y la tradición turca en uno de los mejores campos de golf que hay en la Riviera Turca sino el mejor Fahir ¿un golpe? ¿un golpe? ¿un golpe? ¿un golpe? ¿un golpe? ¿sí? es un golfer ¿es un golfer? ¿es un golfer? ¿es un golfer? ¿es un golfer? excelente golfer y gastronomía es mi vida ¡wonderful! muchas gracias eres bien gracias muchas gracias gracias la costa mediterránea turca en el Golfo de Antalya posee una belleza serena y placentera bordeada por los montes Taurus la manzara recrea un entorno de postal formando un arco que transcurre paralelo al Mediterráneo Amplios y confortables Bunkalos sacudiendo sus transparencias muestran un mar brillante y plomiso que estalla en infinitas luces y así envueltos en un halo de bienestar sentimos que nuestro corazón se agita en un disfrute de gozosa felicidad de tanto en tanto el horizonte se ve interrumpido por yates lanchas y barcazas que agitan sus cristalinas aguas y de pronto como surgiendo de un poema de Nassim Hikmet el sol en el cielo se desangra pulgores que estallan al atardecer en esta riviera turca que descubrimos absortos y de pronto y de pronto y de pronto cuantas vivencias todas impregnan nuestros ojos de mirada gozosa que provocan la naturaleza y hombre y se unen en el supremo bien de la paz de la que el turismo es símbolo si hasta hemos recorrido los senderos que alguna vez vieron pasar a Cleopatra y Marco Antonio con esta tierna evocación que nos dibuja una sonrisa cómplice te decimos hasta pronto Pablo Jorge Mitre Una maravilla reencontrarnos ahora en este momento en esta puesta de sol increíble desde José Ignacio justamente acá en la inauguración de la Susanita para compartir estos momentos con ustedes porque hemos estado paseando por lo que fue ese mediterráneo turco pero ahora también en Sudamérica en Uruguay tenemos estas playas magníficas y estos momentos que realmente son fantásticos por eso en esta navidad tan especial quería compartir estos momentos con ustedes para desearles lo mejor pero sobre todas las cosas pedir por este mundo convulsionado estos momentos que se está viviendo realmente quiero desearles una muy feliz navidad pero con el corazón sintiendo que estamos todos en paz sintiendo que hemos hecho un balance y que debemos realmente acercarnos más a Jesús en estas fechas especialmente para pedir un mundo mejor amigos creo que ese es el mejor deseo que podemos pedir a parte de lo que siempre decimos salud bienestar prosperidad y todo eso lo podemos conseguir en tanto podamos tener un mundo que nos brinde tranquilidad y seguridad por eso un brindis especial con tantísimo cariño deseándoles a ustedes a sus familias lo mejor vean que puesta de sol si esto no es obra de esta naturaleza que tenemos acá en José Ignacio que nos permite compartir con ustedes tantas maravillas feliz navidad y a seguir junto al turismo y la hospitalidad la semana que viene otra de estas producciones maravillosas alrededor del mundo estará junto a ustedes felicidades en esta navidad el turismo y la hospitalidad quiere revivir el milenario milagro de la gracia de dios hoy ha nacido en la ciudad de david un salvador que es cristo señor seamos todos pastores vayamos juntos alborozados y en paz a cada uno de los pesebres que armamos en nuestros hogares y seamos nuevamente testigos del milagro Dios ha nacido esta vez en nuestra casa y en nuestros corazones contemos al mundo la buena nueva Jesús ha nacido y ha depositado en cada uno de nosotros la chispa sagrada de la paz del amor y la esperanza hoy más que nunca te lo pedimos señor feliz navidad de la paz y la esperanza 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 de la paz con comidas visitamos múnich salzburgo innsbruck zürich lucerna berna friburgo y embarcaremos en un crucero por el ring desde estrasburgo a colonia navegando a través de los encantadores pueblitos que lo bordean organiza julio césar bexiu consulte a su agente de viajes o en turismo pecom al 4 324 4400 www.bexiu-pecom.com.ar avenida corrientes 880 piso 10 concertar entrevista previamente S&B asadores es una empresa de catering integral para eventos en donde los pilares centrales son la calidad y la excelencia nuestro catering de carnes grillados con un toque gourmet nos diferencia de la oferta común de plaza finger foods barra de tragos móviles ambientación livings y todo lo que nuestros clientes requieran para hacer de su evento un día único teléfono 4824 8673 o 154 159 9918 www.sbeasadores.com.ar hospedate en el hotel más deslumbrante de miami el double tree resort by hilton ocean point garantiza una estadía perfecta ubicado en sunny isles ofrece acceso directo a las mejores playas y cercanía a paseos comerciales restaurantes y atracciones confortables y espaciosas habitaciones con vista al mar harán de tu estadía en miami un lugar al que siempre quieras volver para más información visita www.oceanpointresort.com taromas de río hondo un destino para todos durante todo el año Rodolfo Hernández Peinados Sabemos lo que tu pelo necesita Rodolfo Hernández Peinados